Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad espiral supersónica de la serie 21 de la temporada de primavera. Yo voy a usar el Concept 2 de 2019 del fabricante Rimac y le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado. Y ahora nos vamos hacia esta zona de velocidad y nos colocamos justo como está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar y aquí no vamos a frenar para nada, aunque choquemos con la barda de esta pista de Hot Wheels para que de esta manera no nos bajen mucho la velocidad. Y seguimos aquí en esta zona de velocidad sin frenar. Y ya hemos llegado al final de otro vídeo, yo me despido. Recuerda que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!